La, la, la... La, la, la... La, la, la... La, la... ¿A quién doy el camino transitado, los abrazos y las manos, y a la que esperan un llanto? ¿A quién doy la osadía de ser libre y a las cosas que me siguen decirles que ya no estoy? ¿A quién doy mi aventura, mis hallazgos? Mi alegría y mis fracasos y las deudas del amor Mi traslochada esperanza, mi arrepentido egoísmo y tener que ser mayor ¿A quién doy este pedazo de raza que vive, padece y canta una tierra puro sol? ¿A quién doy las cuerdas de mi guitarra para que no suene triste a la hora de mi adiós? ¿A quién doy los recuerdos e ilusiones, mis perdones y rencores? Y este blando corazón, la maravillosa infancia, la inseguridad vestida con esta imagen de Dios ¿A quién doy los recuerdos? Desafiando la mentira y revelando su estatura del brazo con los demás Olvidó De señalarle destinos y al que estuvo en el camino para atorcer mi honradez Única virtud humana que me dé de lo en la almohada Herencia grande tal vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!